Entonces con las brigadas nosotros vamos y le damos un abrazo, es solidaridad pura, ahí estamos haciendo por ejemplo Tiene que ver un poco con su historia personal también Yo entiendo que cuando se viene del lugar que usted vino, naturalmente hacer esto es cerrar un poco la historia ¿Cómo estaba usted y su familia cuando vivía en San Martín? Si, por eso, vamos a tratar de recuperarlo un poquito Si, puede ser eso o...